Esta historia comienza con Nova Lee, una joven extrovertida que está próxima a tener su primer hijo. Ella le cuenta a sus amigas una terrible historia que le pasó cuando tenía 5 años, en la cual terminó herida y con 55 puntos de sutura. Desde entonces, el número 5 es un mal augurio para ella. Su novio Willy no parece estar muy emocionado por ser padre, y antes de que emprendan su largo viaje hacia su nuevo hogar, le pide que no lo moleste con su parloteo. La pareja comienza su viaje desde Tennessee hasta Bakersfield, en el cual Nova Lee hace justo lo contrario a lo que Willy le pidió, y pasa las siguientes horas hablando de todo lo que espera tener para su futuro hijo. Desde una casa en la playa hasta el color de las paredes, todo lo que hace Nova Lee es hablar y hablar durante horas. Willy, quien siempre ha sido un lobo solitario, intenta ser paciente ante esta situación, y decide concentrarse en la carretera. Por su parte, Nova Lee intenta que Willy se sienta más cerca de su futuro hijo, algo que al hombre no le interesa, y solo quiere llegar al siguiente Walmart para comprar más cigarros. Al llegar, Nova Lee se baja corriendo hacia el baño. Mientras tanto, Willy decide esperarla en el auto, y encargarle que compre sus cigarrillos. Cuando Nova Lee está pagando por sus compras, descubre que su cambio da exactamente 5 dólares con 55 centavos, así que corre asustada hacia el estacionamiento. Allí se da cuenta de que ha dejado abandonada su suerte. En eso, una cajera se acerca y le regresa su cambio. 5 dólares es lo único que la acompaña ahora. Esa tarde, mientras decide qué hacer, una mujer que se hace llamar la señora Husband la confunde con una antigua alumna, y le regala una canasta con algunas cosas. Con algunos cupones, la joven entra a Walmart para comer algo, mientras espera que todo sea algún error y Willy regrese de repente. Unas horas después, llega el aviso por los parlantes de que la tienda está próxima a cerrar. Por ello, la joven va al baño por última vez. En ese momento, siente algunos dolores en su vientre, y se sienta en el suelo por unos minutos para reposar. Durante este tiempo, la tienda cierra sus puertas. Lejos de allí, Willy ya ha vuelto a sus andadas, y ha conocido a alguien, cambiando su destino a Las Vegas. Cuando Nova Lee sale del baño, descubre que la tienda ya ha cerrado sus puertas, y se ha quedado atrapado hasta el día siguiente. Como cualquier joven haría, Nova Lee busca formas para distraerse, haciendo algo de ejercicio y comiendo todo lo que sus antojos le requieren. Willy, por otro lado, no tiene tanta suerte. Resulta que ha sido detenido por la policía mientras tenía intimidad con una chica en su auto, y la joven solo tiene 14 años. Cuando está a punto de amanecer, Nova Lee roba algo de ropa y comida. Luego se esconde en un armario, y espera que la tienda abra sus puertas. Entretanto, en prisión, Willy se entera de que el juez no será tan indulgente con el crimen que ha cometido. Mientras tanto, Nova Lee ha hecho de Walmart su hogar. Cada mañana sale de la tienda, pero regresa en la noche para ocultarse y dormir allí. Después de todo, el sitio tiene todo lo que podría necesitar. Durante el día, visita diferentes sitios de la ciudad para hacer tiempo. En la biblioteca, conoce a Forney, quien es muy brillante, pero tiene poco tacto con las personas. Los siguientes días, visita a la señora Husband, y le confiesa que en realidad nunca se conocieron, pero le gustaría que fueran amigas. Esa noche, regresa a Walmart, donde Forney la ve entrando por la puerta de atrás. Mientras duerme, experimenta fuertes dolores, y al despertar se da cuenta de que su fuente se ha roto, por lo que el momento de tener a su hijo ha llegado. Estando sola en la enorme tienda y con fuertes dolores de parto, la joven se enfrenta a la posibilidad de tener a su hijo completamente sola. De repente, alguien irrumpe en el lugar a través de una ventana. A la mañana siguiente, Nova Lee despierta en el hospital. Allí descubre que es una celebridad en la ciudad. Todos los reporteros quieren entrevistar a la madre de la bebé Walmart, una bebé que nació completamente sana gracias a la ayuda de Forney, quien fue su héroe de anoche. Los siguientes días son de ensueño para Nova Lee, la cual ha recibido docenas de regalos y cartas con algo de dinero para el bebé Walmart. Su madre, Lil, también aparece, y de inmediato nos damos cuenta que nadie la alejara de su hija de ahora en adelante. Nova Lee, quien no había visto a su madre en más de 3 años, se pregunta qué hace allí. Jamás se preocupó por ella, y de repente aparece queriendo ser la madre modelo. Justo entonces, el motivo se vuelve muy claro. Dinero. Nova Lee ha recibido mucho por medio de donaciones, e incluso el presidente de Walmart reconoció la gran publicidad que la joven le hizo a sus tiendas, así que le envió una buena suma. Su madre toma todo el dinero y le promete que mañana estará a primera hora para recogerla cuando le den el alta. También promete encontrar un lugar para vivir todas juntas. Al día siguiente, Nova Lee y su bebé reciben el alta a primera hora de la mañana. El único problema es que ya es mediodía y su madre no aparece por ningún lado. La joven termina frente al hospital con todos sus regalos, pero sin nada de dinero. Por suerte, la señora Husband aparece como su ángel guardián y la lleva a vivir con ella y su esposo. Ahora que tiene un hogar, lo primero que hace Nova Lee es ir con Forney para agradecerle por salvar su vida esa noche en la tienda. Sin su ayuda, la pequeña Mericus Nation no hubiera nacido y ella habría muerto en el frío suelo de Walmart. Un mes después, Nova Lee ha conseguido un empleo en Walmart y la señora Husband y su esposo están muy felices de poder cuidar a la pequeña Mericus, ya que nunca pudieron tener hijos propios. Nova Lee, quien ha recobrado su cuerpo delgado, llama la atención de los chicos de la zona y se ha dejado llevar por sus encantos, teniendo intimidad con varios de estos. Más tarde ese día, Nova Lee se da cuenta por qué Forney casi nunca sale de casa. Resulta que tiene una hermana, Mary, quien tiene serios problemas de alcoholismo, por lo que siempre está ebria y él está obligado a cuidarla. No muy lejos de allí, Willie ha conseguido la libertad y ha llegado hasta la ciudad en busca de su familia. Entretanto, Nova Lee está teniendo un tierno momento junto a Forney. No obstante, se altera al escuchar que justo ese día la pequeña Mericus está cumpliendo cinco meses, ya que el número cinco es un signo de desgracia para Nova Lee. Esta se apresura por llegar a casa, como si de una maldición se tratase, Nova Lee ve una patrulla a las afueras de su casa y allí descubre que Mericus ha sido secuestrada. Los oficiales encuentran una biblia en la cuna de la pequeña y de inmediato la señora Husband recuerda que unos testigos de Jehová habían venido esa tarde para traer salvación a la bebé Walmart. En la biblia estaba escrito que la bebé era una abominación y Nova Lee teme que los fanáticos religiosos podrían haberle hecho daño a su hija. Unas horas después, las patrullas aparecen y se concentran en el pesebre del pueblo, en donde Nova Lee encuentra a su hija que había sido dejada atrás por los secuestradores. Por otro lado, Willie tiene una oportunidad con una representante que, por alguna razón que no entendemos, ve algo de potencial en su terrible voz y decide darle una oportunidad. Ese mismo día, le realizan un cambio de imagen y le otorgan un nombre artístico, Billy Shadow, la promesa del country. Sin embargo, su primera presentación tiene todo, menos la atención del público, lo que demuestra que el joven tiene un largo camino que recorrer si quiere lograr ser una estrella. Un camino que rápidamente se alarga en tres años y finalmente sus canciones han comenzado a sonar en la radio, y la pequeña Americus no tiene idea que está escuchando a su padre a través de la radio. Nova Lee y Forney ahora pasan más tiempo juntos. Ella se ha convertido en una fotógrafa profesional y justo hoy es su primer trabajo grande en una boda. Más tarde ese día, una tormenta llega al pueblo y la amenaza de un tornado aparece en televisión. Todas las chicas acuden a un refugio subterráneo, pero la señora Husband aún no aparece y Nova Lee teme que le haya pasado algo. En un instante, el granizo llega y la alarma de tornado suena. La protagonista sale en su búsqueda, pero de inmediato se da cuenta que tiene que volver al refugio de inmediato, ya que el tornado está justo frente a ella. El viento es tan fuerte que no tiene la fuerza para cerrar la puerta, y en un instante termina sosteniendo a su hija, mientras las ráfagas casi la arrastran hacia una muerte segura. El tornado se ha llevado muchas vidas, incluyendo la de la señora Husband y la de otros vecinos. La casa donde Nova Lee formó un hogar junto a ellos también quedó destruida, y ahora no tienen dónde vivir. Justo entonces, su amiga Lexi le dice que este es el momento para darse cuenta de que Forney la ama con locura. No obstante, Nova Lee no se siente atraída por él, y lo ve como un amigo, a quien no podría herir con una falsa relación. La conversación es interrumpida por el abogado de la señora Husband, quien le revela a Nova Lee que la señora le dejó todos sus bienes materiales a ella, bienes que rondan los 41 mil dólares, además de algunas acciones en la bolsa. Con este dinero, Nova Lee tiene la oportunidad de reconstruir la casa y hacerla mucho más grande, lo suficiente para que ella y su hija puedan tener todo el espacio que necesitan. Finalmente, la vida parece sonreírle a Nova Lee, quien ha pasado los últimos años sin ver un número 5 que le traiga mala suerte. En la ciudad, Willie está creciendo lo suficiente como estrella, y ya estrenó un disco nuevo, siendo la sensación emergente de la música country actual. Nova Lee también ha ganado reconocimiento. Resulta que sus fotos tomadas, luego de la tragedia del tornado, le han merecido un premio Kodak, por lo que ahora es famosa en el mundo de la fotografía. Unos días después, la tragedia vuelve a tocar la vida de la protagonista, cuando su amiga Lexi es brutalmente atacada por uno de sus novios, y durante los siguientes meses, se muda con ella hasta que se recupere. Lexi, quien lo único que ha querido es encontrar un hombre decente para ella y sus cinco hijos, ahora se encuentra destrozada, al saber que este no solo la golpeó, sino que abusó de una de sus hijas durante meses, y ella no se dio cuenta. Cuando Lexi lo descubrió, el hombre la golpeó brutalmente, y luego escapó con todo su dinero, dejándola en la calle. Nova Lee se siente identificada con ella. Recordemos que ella fue abandonada en un estacionamiento, por lo tanto, le promete que jamás estará sola, y siempre la apoyará en todo lo que pueda. Unos meses después, el hígado de Mary no resiste más, y ella finalmente muere después de una vida abusando del alcohol, dejando a Forney solo después de tantos años. Nova Lee está junto a él en este terrible momento. Es aquí cuando finalmente se dan cuenta de los sentimientos que han estado evitando, y terminan pasando la noche juntos. Justo después de su encuentro, Forney le confiesa su amor a Nova Lee, pero ella no está segura de sentir lo mismo. Cree que la intimidad que acaban de tener fue un error, y lo deja con el corazón destrozado. Unos meses más han pasado, y Lexi ha conseguido un nuevo departamento. Aunque el tema principal es que Nova Lee de hecho sí ama a Forney. Solo le mintió porque hace años este dejó sus sueños en la ciudad en pausa para cuidar a Mary. Él es un hombre brillante que tenía un gran futuro, y Nova Lee cree que si corresponde sus sentimientos, entonces estará obligándolo a quedarse en el pueblo una vez más. Por su parte, Lexi finalmente termina encontrando un buen hombre, y le revela a Nova Lee que está embarazada de su sexto hijo, y junto a los hijos de su nuevo esposo, ya completó la docena. Willy, por otro lado, ha tenido los peores seis meses de su vida. Ya no es famoso, ha perdido todo su dinero y ahora es alcohólico. De regreso con Nova Lee, esta se ha enterado por el periódico de que Willy tuvo un horrible accidente en las vías del tren, el cual le amputó las piernas. Todo esto el mismo día que Américus cumple cinco años. La maldición hace su acto de presencia una vez más. Por esto va a visitarlo al hospital. Cree que este ha regresado para quitarle a su hija, pero en realidad ha venido para disculparse con ella por todo lo que le causó. Además, su hígado está arruinado y quiere hacer enmiendas antes de que su hora llegue. Con esta importante lección aprendida por Willy, Nova Lee se ha dado cuenta de lo fugaz que es la vida, y conduce toda la noche para confesarle su amor a Forney, con quien termina casándose en Walmart, el lugar donde su historia comenzó tantos años atrás. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.